Las mejores propuestas se cuentan con los dedos de la mano. 1. Jóvenes. Proyectos dedicados al emprendimiento. 2. Mujeres. Garantizar su seguridad física, financiera y profesional. 3. Comerciantes. Trámites sencillos y digitales. 4. Profesionistas. Generar condiciones para crear empleos. 5. Obra pública. Servicios públicos funcionales de acuerdo a necesidades reales.